Mi Café mi café, mi café, ole, 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 nena, échame café, nena, échame café, nena, échame café, que vengo borracho y al amanecer. Mi Café, mi café, ole, 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 mi café, mi café, ole, 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 mi café, ole, 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 mi café, ole, 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 ole. Nena, échame café, que yo vengo borracho y al amanecer Nena, échame café, marracas y palmas y ritmo calé Por favor, échame un poco de tu café Por favor, échame el son de ritmo calé Mi café, mi café, ole, ole, ole Por favor échame un poco de tu café Por favor échame el son del ritmo que haré Me, 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 ay nena, me y café Me, 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 ay nena, me y café Me, 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 ay nena, me y café Me, 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 ay nena, me y café Me, 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 me y Olé, 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 me café Me, 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 Coffee Olé, olé, olé Me café, me, Coffee Olé, olé, olé Mi café, mi café. Olé, olé, olé. Mi café, mi café. Olé, olé, olé.